hola qué tal amigos en esta ocasión pues solamente les voy a mostrar que en la montaña nada más y bosque pues la verdad no puedo mostrar ahorita el rostro estamos un poquito desfigurados como decimos ha llegado allí como se dice acá en el salvador nos ha llegado la peste pero realmente que ustedes se la estén pasando súper bien un saludo muy especial para cada uno de ustedes nuestra amiga la diva salvadoreña a toda su familia a mil y también un saludo muy especial y hacia toda la familia de cada uno de ustedes muchísimas bendiciones también a la familia ramírez le envió un fuerte saludo un abrazo a la distancia espero de que se encuentren muy bien que estén pasándose la de lo mejor como ya lo dije anteriormente pues sabemos que en eeuu en la usa no se viven las fiestas como acá cuando menos lo piensan ya ha pasado digámoslo así las vacaciones han pasado las fiestas de fin de año pero lo importante es estar sano tener mucha salud y la bendición de dios pero que eso es lo importante entonces me he tomado un poquito de mi tiempo para dedicárselo a ustedes decirles de que la verdad es bonito saber de que muchas personas de ustedes pues nos han estado apoyando a lo largo ya de más de dos años podría decirlo el canal por el canal de todo lo tiene un buen rato ya que luego que lo active sin embargo lo tenía hecho desde hace ya un buen rato también más de un año hasta hace poco tiempo que empecé a subir contenido y ustedes saben de que el contenido que subo pues no es un contenido así tan elaborado tan planeado me gustan más las cosas netas las cosas que salen del corazón un saludo muy especial para mi amiga lupita de méxico por ejemplo para zarita también que son las chicas mexicanas de gran corazón y así muchísima gente también como héctor de república dominicana que es una gran persona un gran ser humano envió también la mejor vibra del mundo y así a cada uno de los salvadoreños que se encuentran en eeuu en new york en los ángeles bueno en miami boston ya también están unos primos saludo para para gonzález para dimas para palto para al final pues para todos los que están allá que os guste o no os guste a muchas personas seguimos siendo familiares aunque sea ya lejitos pero pero seguimos siendo familiares entonces igual la familia ramírez también que que también tienen el apellido galdame si no me equivoco también también son familia un saludo especial para todos todos y todas espero de que como les digo que este año que viene sea de lo mejor que tengan muchísimos éxitos que te la estés pasando al máximo y lo importante que es al final quizás la riqueza más grande que el ser humano puede tener es tener humildad tener el deseo de superación y pues tener a la fe en mente y corazón la fe en dios y por supuesto cuando se quieren lograr las cosas se puede que nada ni nadie nos diga de que no se puede lograr nada porque porque es imposible yo siempre he dicho de que realmente prefiero decir lo intenté a decir que hubiera pasado si o que hubiese pasado si yo hubiera intentado así que es mejor morir en el intento como decimos y no quedarnos allá zancados que muchísimas gracias les deseo un próspero año nuevo bendiciones éxitos que se la pasen súper bien y pues de todo corazón así que ustedes saben que yo no canto pero trato de encantar como les he dicho no canto profesionalmente porque igual nunca me metido a una escuela de canto ni de música pero lo que uno hace lo hace con el corazón entonces y eso es lo lo que uno le gusta que al final la gente lo haga bien o no lo haga mal pero están ahí apoyando así que un día como cualquier olvidaré la fecha decidimos sin pensar en tiempo ni lugar algo mágico pasó sonrisa me atrapó sin permiso me robaste el